Melodías de nuestro cancionero andino, lleno de sentimientos y amor sincero. Es el estilo elegante del maestrito Vidal Guapaní Gutiérrez en el requinto. Y que siga cantando Leoncito el Cazador, porque él donde pone la garra deja huellas imborrables. ¡Siempre con la garantía de la empresa promotora y producciones musicales Montañesa! Cariño mío, mujer bonita, ¿dónde te ha sido? ¿Dónde te encuentras, cariño? Cariño mío, mujer hermosa, ¿dónde te ha sido? ¿Dónde te encuentras, cariño? Día y noche te ando buscando, con la esperanza de volver a verte. Todos los días te extraño tanto, no puedo olvidarte, mi niña bonita. ¿A dónde te fuiste, chiquita bonita? Ahora, no sé qué hacer sin ti, sabiendo que te amabas, me dejaste, me abandonaste. ¡Salud! Jesús Montoro y Judith Reñas, siempre por caras de dulzura. ¡Siempre con confecciones textiles! ¡Con Sex Perú! ¡Lo máximo! Cariño mío, mujer bonita, ¿dónde te ha sido? ¿Dónde te encuentras, cariño? Cariño mío, mujer hermosa, ¿dónde te ha sido? ¿Dónde te encuentras, cariño? Cariño mío, mujer hermosa, cariño, 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 cari ¿Por qué te alejaste? Chiquita, bonita, ¿por qué me dejaste? Si sabías que te amaba, ¿por qué te alejaste? Vamos, leoncito, vamos Siempre con la bendición de tu santa madrecita que en el cielo está Rubina Montoro Guerrero Ella te bendice Ella guía tus pasos Y ahí está tu abuelito, Carlos Montoro Mata ¡Eso! Y para la sobrina engreída de la casa Sheila, Mariciero Zacarías Arriba la manito, las manos arriba, mi gente bonita de todo el Perú En la Suiza peruana, Guaraz Miguel, Juan, Guiafosa Sebastián Espinosa Las lindas hermanitas Evelyn y Rubí Flores Lindo, Chimpún, Cañao La gente linda de Yunga y Hermosura Familia Lindo, el Héctor